relegada también por eso. Y solitaria que te da cuenta también. Sí, hay mucha soledad. Sí, hay mucha soledad. En los dos casos. Hay mucha soledad. Y de hecho hice dos reportajes ahí en Japón, que están en la crónica de Japón de este libro, y el segundo reportaje es con un host. Un host es un chico de 25 años que entrevisté, que trabaja en un host club, que es una especie de bar nocturno a donde las chicas van y pagan para hablar con gente como él. Sí. O sea, se ofrece el servicio de conversación, de noche, tomando, muy divertido. Solo para charlar. Solo para charlar. Sí, o para comer, o tomar un trago. Tiene mucho que ver esto que decías recién, Dominique, lo de la soledad, ¿no? Sí, claro. Una charla. También hay servicio para hombres de eso, pero me parecía más interesante un hombre que trabajaba para las mujeres, ¿no? Lo interesante es que marcas en el libro también que cuando entraste a ese host había un ranking, ¿no? Sí, claro. De quiénes tenían, cómo punteaban. ¿Quién era el que peleaba? Sí, yo entrevisté al número 3. Y yo no sé japonés, pero fui con un traductor, me senté en la mesa, estaba el host, que se llamaba Yusuki, dos clientas y otro host que estaba medio callado y que cada tanto hablaba. Y después Yusuki me dijo que el trabajo del segundo host era ser ayudante. O sea, que cuando la charla caía, él tiraba con la conversación. Qué barco. La espontaneidad donde queda, ¿no? No, pero te digo que sin saber japonés, yo estaba con mi traductor que me iba tirando algunas cosas. Igual era divertido, la pasé bien. Claro. Al día siguiente lo volví a entrevistar a Yusuki. De día fuimos a tomar un té y era totalmente aburrido. O sea, él estaba encendido. Es su trabajo. Claro. De noche se enciende y a la tarde no. ¿Y qué encontrás, Javier? No sé, uno, el que tiene la posibilidad de viajar, a veces te vas a lugares muy remotos. Y a mí, por ejemplo, en algunas particularidades que encontré en lugares muy lejanos es que había esencias que son las mismas, que vienen de hace años. Hoy por hoy con las redes podés ver y podés copiar, pero hace miles de años no. Y se mantenían ciertas costumbres. ¿Qué ves en este viaje que tiene que ver con lo humano, el común de la humanidad? A mí me parece que, pensando en el tema del amor, que todos queremos lo mismo, ¿no? O sea, lo hacemos de manera diferente, pero todos buscamos al final el mismo resultado, que es tener una pareja, tener una vida feliz, estar acompañados. Y eso, me di cuenta de eso en Mongolia, que estaba en un, fui a un casamiento en Mongolia, en Ulaanbaatar, que es la capital, fui al Wedding Palace, el Palacio Matrimonial, que es un edificio enorme donde se celebran todas las bodas de la ciudad. Y en el mismo lugar se hace la ceremonia civil y una ceremonia tradicional. Y la verdad que era muy emocionante, ¿no? Y yo decía, estoy al final en la otra punta del mundo y me estoy emocionando como si se me casaran dos amigos míos. Claro. Entonces hay muchas maneras y muchas concepciones de eso, ¿no? Pero al final creo que el fin es el mismo donde estés. De hecho, en el libro también marcas, ¿no? Que el amor está relacionado con el sexo, obviamente. Y uno de los capítulos, digamos, una parte en Barcelona, para no equivocarme, él entrevista a una pareja que tiene sexo en vivo, digamos. Sí. ¿Vos, adelante tuyo? No lo tuvieron delante mío. ¿Pero qué? Yo quería, pero no. No se dio. Para la nota. Yo quería para la nota. ¿Qué picarón? Está investigando. Pero son un matrimonio, que tienen un hijo además, y les gusta tener sexo en fiestas, hacen cine porno. Yo los entrevisté el día que iban a ir a filmar cine porno, pero se iban a ir a la Costa Brava, lejos de la ciudad. Entonces, bueno, les pregunté cómo iba a ser y después les pregunté cómo había sido, ¿no? Pero para ellos, tener sexo delante de otras personas tenía que ver también con algo del amor, porque, digo, hace diez años que estaban juntos. Y ellos se sentían más unidos de esa manera. Mira. Sí. Hay un dato, cuando hablamos del amor pensamos en los candaditos. ¿Vieron cuando en la historia de los puentes? Y algo interesante porque, bueno, hay gente que se está quedando sin trabajo también por la venta de los candados que cayeron, ¿no? En París, esta moda de los candados empezó muy fuerte en París, al punto que eran candados que se ponían sobre los puentes de la época de Napoleón y se estaban por venir abajo los puentes, ¿no? Eran toneladas de candados. Entonces, el ayuntamiento ordenó retirarlos y había toda una polémica. Cuando yo llegué, que fue en, creo que junio de 2017, quedaba el último puente y quedaba el último vendedor de candados, que era un pakistaní, un inmigrante ilegal que vendía, creo que me dijo que vendía ocho, no, cuarenta candados que compraba a cinco euros y los vendía a ocho euros por día, ¿no? Entonces así se hacía sus mangos y él decía, no sé por qué lo quieren prohibir, si al final a todo el mundo le gusta estar enamorado. Pero bueno, el río Sena también estaba poluyéndose porque ponen un candado y tiran la llave al río. Entonces en el lecho hay como un montón de hierro oxidado. Y además la Unesco le da plata al ayuntamiento de París porque tienen estatus esos puentes de monumento cultural mundial y si se arruinan o se poluyen, Unesco les va a sacar ese estatus. Javier, nos encantó tenerte, pero quería cerrar con una cosita chiquita. El título, ¿no? Camino al Este, pero también hay una referencia al nombre de tu mujer. Se llama, ella se llama de apellido Higashi, que significa Este u Oriente. Entonces me parecía redondo, ¿no? A veces los títulos están dados, ¿no? No hay que hacer mucho para encontrarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fabi. Nos vemos en el día de hoy. Fabián Ayerer con la literatura aquí en Ahora Continental.